La mente maestra Hace rato que tu mirada me está diciendo que Te encantaría pasar una noche llena de Ella sabe El capitán W En sociedad con John Del Ustedes saben quienes somos nosotros Me estás tentando Hace rato que te he ido velando Tu cuerpo rozándome Estás necesitándome Estás necesitándome Hace rato que te he ido velando Tu cuerpo rozándome Estás necesitándome Permiso Mi cara me dio suerte el pelo Dale rojo con hielo Dale rojo al suelo Estamos ready pa' el duelo El cuello de vuelo Ella está en celo Ella es la reina del party Como la de los vulgaris Dale son variadas Al novio tuyo déjalo jugando party Dale pa'l party No me dejo vela No me dejo vela Y déjame echarle por encima Nutella Yo por el tiburón La cobre se la siena Boom boom Dale nena Te encantando Hace rato que te he ido velando Tu cuerpo rozándome Te estás asentándome, te estás sentando Hace rato que te ando velando, tu cuerpo rozándome Te estás asentándome, te estás asentándome Te estoy violento, cuando te pegas a mi cuerpo lento Cuando suspiras y me das en tu aliento No te miento, que sediento, me siento Llego el chíguero de venga, baja rápido en una bala Relájate, ponte cómoda y nada y ensaja Todo este ritmo tienes que bailar a la pala Délema en depresión, coraje, sube la escala Con esta maleta maquillaje y la chancleta Conta lo que he prestado, huallando en una boceta Aquí llega tu doctor, la de la receta Aprieta, te estás asentándome Hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome Te estás asentándome Te estás asentándome Hace rato que te ando velando Hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome Te estás asentándome Que violento Cuando te pegas a mi cuerpo Lento Cuando suspiras y me das en tu aliento No te miento, que sediento El pw.reggio.com Como la palabra se le queda el viento Tanto W como Jan Dernes y Víctor Ennaci Marioso Nos hemos dado la tarea de Sobrepasar los niveles musicales Ustedes saben ya El capítulo de hoy se llama La Mente Maestra Sube, sube Los líderes Hace rato que te ando velando Hace rato que te ando velando Hace rato que te ando velando